Bienvenidos a nuestro video de hoy. Aventúrate con la increíble lista de las 10 mejores novelas turcas cortas en español. Hemos preparado una selección cuidadosa para que puedas disfrutar de historias cautivadoras en episodios más compactos. Sin más demoras. Número 10. Mi juventud, esta serie aborda de manera cautivadora el periodo de crecimiento de varios personajes, ofreciendo una perspectiva completa sobre la juventud y sus experiencias memorables. A través de diferentes historias entrelazadas, la serie nos transporta a un mundo de nostalgia, recordando momentos especiales y transmitiendo una sensación encantadora de la juventud. Una de las grandes ventajas de la serie es su corta duración. Al concentrarse en un número limitado de episodios, la narrativa se vuelve más concisa y directa, permitiendo que la trama se desarrolle de manera ágil y cautivadora. Además, este enfoque más compacto beneficia a la historia al permitir un mayor enfoque en las historias individuales de los personajes. Cada episodio puede explorar de manera más profunda los dilemas, las amistades, los amores y los sueños de los jóvenes protagonistas, brindando un retrato más completo y emocionante de sus vidas. Los espectadores pueden involucrarse intensamente con las trayectorias de los personajes e identificarse con los desafíos y alegrías que enfrentan durante esta etapa de la vida. La serie también se destaca por su capacidad para transmitir mensajes relevantes sobre el crecimiento y el proceso de convertirse en adulto. Al abordar temas como la búsqueda de independencia, las relaciones familiares, el descubrimiento de pasiones y aspiraciones, Henley Meiva ofrece reflexiones significativas sobre el desarrollo personal y la transición a la vida adulta. En resumen, es una serie turca que captura la magia y las complejidades de la juventud, explorando de manera cautivadora y emocional las experiencias de crecimiento de sus personajes. Número 9. La apuesta de mi vida. La serie Ayatnak es una producción turca que destaca por su trama romántica y cautivadora. Aunque sigue una fórmula común en las novelas, logra conquistar al público gracias a su enfoque encantador y al compromiso emocional que brinda a los espectadores. Con personajes carismáticos y una trama llena de giros amorosos, la serie logra mantener la atención del público de principio a fin. A pesar de que las series cortas tienen menos tiempo para desarrollar la trama y los personajes, tienen la ventaja de mantener un ritmo acelerado, evitando arrastres innecesarios. Con una cantidad limitada de episodios, cada escena y diálogo adquieren importancia, volviéndose más impactantes y memorables. En el caso de Ayatnak, la serie se beneficia de su duración más corta, ya que logra contar una historia romántica completa y emocionante sin perder el interés del público. La trama gira en torno a los encuentros y desencuentros de dos personajes principales, que enfrentan obstáculos y desafíos en su camino hacia el amor verdadero. A través de momentos llenos de pasión, humor y ternura, la serie nos sumerge en un torbellino de emociones, explorando las complejidades de las relaciones amorosas. Con su enfoque romántico y personajes cautivadores, la serie nos lleva en un viaje emocional, lleno de amor y desafíos. Es una elección ideal para aquellos que buscan una trama romántica ligera y apasionante. ¿Será que una serie con pocos episodios puede transmitir una historia envolvente y satisfactoria? La respuesta es un rotundo sí. Si estás ansioso por descubrirlo por ti mismo, continúa viendo hasta el final. Nos complace tenerte como parte de nuestra comunidad de fieles televidentes. Te invitamos a compartir esta experiencia con tus amigos y familiares. Anímalos a suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Cuantas más personas se unan a nosotros, más historias increíbles podremos compartir. Agradecemos tu apoyo. Continuando. Número 8. Cuéntame la historia de Esu, una joven hermosa que enfrenta dificultades en su vida. Atrapada en una gran hacienda llamada Vostagli, vive en medio de lujo junto a su autoritario padre, Rezul, y su madrastra. Esu lleva consigo notables similitudes con su madre, Celia, quien se suicidó hace años, lo que genera la ira de Rezul e incluso violencia física hacia su hija. Determinada a escapar de esta realidad opresiva. Esu asiste secretamente a la escuela y se gradúa de la preparatoria. Estudia arduamente para aprobar el examen nacional de la universidad y tiene como objetivo ingresar a la facultad. Además, alberga un amor de la infancia por Ali, un joven con el que ha crecido. Elx es una serie que aborda temas como el control familiar, el crecimiento y la lucha por la libertad personal. Al seguir el viaje de Esu, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de seguir nuestros propios sueños y desafiar las expectativas impuestas por los demás. No te pierdas esta serie para descubrir cómo se desarrolla esta historia y si eso, lograrás superar las adversidades en busca de una vida independiente y el amor verdadero. Número 7. El Nino Secreto de la Madre. ¿Te has imaginado cómo sería si dos mujeres quedaran embarazadas al mismo tiempo y sus vidas entrelazarán de una forma sorprendente? Bienvenido a la serie Anenin Siridir Koku. Mary y Daphne son las protagonistas de esta impactante narrativa. Ambas comparten el hecho de estar embarazadas simultáneamente, pero sus historias son completamente diferentes. Mientras Mary es una mujer rica y exitosa, Daphne es una joven luchando por encontrar su camino en la vida. Estas circunstancias aparentemente opuestas las llevan a un encuentro inesperado que cambiará sus vidas para siempre. La serie aborda temas profundos como la maternidad, la familia, los secretos y los lazos inquebrantables. A medida que Mary y Daphne se acercan y sus historias se entrelazan, secretos ocultos comienzan a emerger, revelando tramas complejas y giros emocionantes. En cada episodio, nos llevan a cuestionar nuestros propios conceptos sobre la maternidad y la importancia de los lazos familiares. Anenin Siridir Koku, que es una serie que emociona e incita a la reflexión sobre el poder del amor, la redención y el perdón. Los personajes complejos y bien desarrollados, junto con una trama envolvente, hacen de esta serie una opción imperdible para los amantes de los dramas familiares. Prepárate para embarcarte en un viaje emocional intenso, en el que se revelarán profundos secretos y se transformarán vidas. No pierdas la oportunidad de seguir Anenin Siridir Koku y descubrir cómo estas dos mujeres enfrentan los desafíos de la maternidad y encuentran la fuerza, para superar los obstáculos en busca de la felicidad y la redención. Número 6. Renzi, prepárate para involucrarte en esta serie. Una historia emocionante que retrata el viaje de cuatro estudiantes universitarios, que comparten el mismo hogar y descubren la verdadera esencia de la amistad. En esta serie envolvente, se nos presenta a un grupo diverso de jóvenes provenientes de diferentes partes del país. Cada uno de ellos trae consigo sus propias experiencias, sueños y desafíos personales. A medida que comienzan a vivir juntos, pronto se dan cuenta de que la vida universitaria no se trata solo de clases y calificaciones, sino también de encontrar conexiones significativas y apoyo mutuo. Mientras enfrentan los altibajos de la vida universitaria, los cuatro protagonistas se convierten en un pilar de apoyo el uno para el otro. Comparten risas, lágrimas, secretos y valiosos consejos, formando un vínculo de amistad inquebrantable. En juntos, enfrentan los desafíos del amor, el descubrimiento personal y las presiones académicas, encontrando fuerza y coraje para superar cada obstáculo. Renzi Evi es una serie que no solo nos entretiene, sino que también nos hace reflexionar sobre la importancia de las amistades verdaderas y el valor del apoyo mutuo. Nos recuerda que, incluso en momentos difíciles, podemos encontrar fuerza e inspiración en los amigos que caminan a nuestro lado. Ahora, ¿te has preguntado cómo sería vivir en una casa compartida con otros estudiantes universitarios? ¿Cómo la convivencia y el apoyo mutuo pueden influir en tu experiencia académica y personal? Mira Renzi Evi y descubre cómo esta serie retrata la vida universitaria y los lazos de amistad que se forman, en medio de las adversidades. Número 5. Saiply gira en torno a dos amantes apasionados por la historia y las peculiaridades que rodean su amor. Usra, una mujer decidida, decide reinventar su vida después de años de desastre. Ella asume el papel de una pseudo docente y se embarca en un viaje irrevocable junto a Selim. La trama se desarrolla con un nudo que se vuelve cada vez más intrincado. Y la resolución de este misterio está en manos de Selim y Usra. La serie Saiply es un deleite para los amantes de historias complejas e envolventes. A medida que Selim y Usra profundizan en su amor y los problemas que surgen, nos adentramos en un mundo de intrigas, secretos y giros sorprendentes. El viaje de estos dos personajes nos hace reflexionar sobre el poder de la comprensión mutua. La importancia de superar los obstáculos que se presentan en nuestro camino. La química entre los protagonistas es palpable y los actores aportan una profundidad emocional excepcional a sus roles. A medida que la trama se desarrolla, desentrañamos las complejas capas de Selim y Usra, explorando sus motivaciones y dilemas personales. Esta serie cautiva al público con su trama fascinante, incitándonos a cuestionar el significado auténtico del amor y reconocer la importancia de comprender y superar los desafíos de la vida. No pierdas la oportunidad de verla y descubrir hasta dónde puede llevarnos el amor cuando enfrentamos los desafíos más difíciles. ¿Cómo crees que Selim y Usra superarán los obstáculos que surgen en su viaje? Mira Saiply y déjate envolver. Número 4. Escondiendo a nuestra madre, Anemisisa Clarken es una serie que presenta una historia llena de drama. La protagonista, Handan, se retrata como una mujer decidida y ambiciosa que ha enfrentado desafíos significativos a lo largo de su vida, como madre soltera. Su creencia de que su embarazo temprano le impidió alcanzar una vida plena, es un elemento central que moldea sus motivaciones y acciones a lo largo de la trama. El argumento de la serie se desarrolla cuando Handan comienza a trabajar en la casa de Dundar, un exitoso hombre de negocios aparentemente feliz en su matrimonio y paternidad. La oportunidad de estar involucrada en un entorno de riqueza despierta la ambición de Handan, llevándola a iniciar un peligroso juego de seducción. La serie aborda temas como la ambición, la envidia y la lucha por una vida mejor, al tiempo que profundiza en las complejidades de las relaciones interpersonales y las consecuencias de las elecciones realizadas por sus personajes. A medida que la trama avanza, los espectadores se preguntan hasta qué punto Handan está dispuesta a llegar para alcanzar sus objetivos y cuáles serán las consecuencias de sus acciones. ¿Crees que las ambiciones personales pueden justificar acciones moralmente cuestionables? Número 3. Verumud Jet es una serie que nos sumerge en una trama emocionante y compleja, donde una conspiración inesperada desencadena una serie de eventos que afectan profundamente la vida de dos familias. En el centro de la historia están las madres, cuyas vidas son transformadas drásticamente por la aparición de un bebé misterioso en la playa. La serie retrata los desafíos enfrentados por las protagonistas ante esta situación inusual. Se enfrentan a dilemas morales, cuestiones de identidad y los profundos lazos familiares que son puestos a prueba. Mientras intentan descubrir la verdad detrás del bebé abandonado, las madres se ven obligadas a lidiar con sus propias emociones y enfrentar secretos enterrados en el pasado. La serie aborda temas como el amor, la traición, la redención y el perdón, explorando las complejidades de las relaciones familiares y los desafíos que enfrentan los personajes al confrontar sus propias fallas y elecciones. Además, Verumud Jet ofrece interpretaciones cautivadoras del elenco, que dan vida a los personajes con profundidad y emoción. Los actores retratan las luchas internas y las transformaciones personales de los personajes de manera auténtica, capturando la atención del público en cada escena. Verumud Jet promete un viaje emocional y reflexivo sobre la importancia de la esperanza, el perdón y el poder del amor en medio de las adversidades de la vida. ¿Estás preparado para embarcarte en esta historia intensa y descubrir los secretos detrás del destino de estas familias? Número 2. ¿Recorrido? ¿Cuál sería el impacto de despertar de 1,10 años después? ¿Y descubrir que el mundo a tu alrededor ha cambiado drásticamente? La serie Burgund se sumerge en esta narrativa intrigante, explorando las complejidades emocionales y los giros inesperados que el protagonista, Kemal, enfrenta al despertar en un futuro desconocido. Se encuentra con una sociedad transformada en la que la tecnología avanzada, las cuestiones políticas y sociales dominan el escenario. Lucha por adaptarse a esta nueva realidad, mientras lidia con sus propios recuerdos fragmentados, crea una narrativa cautivadora. La serie aborda temas profundos como la naturaleza cambiante de la identidad, las relaciones interpersonales y la búsqueda de la verdad. Kemal se enfrenta a dilemas morales y secretos oscuros, que amenazan su estabilidad emocional y la confianza que tenía en su pasado. La cinematografía y la dirección están hábilmente ejecutadas, capturando la esencia de la narrativa y creando una atmósfera envolvente. La banda sonora también juega un papel importante, intensificando la tensión y resaltando las emociones de los personajes. En resumen, Burgun es una serie intrigante que explora los aspectos psicológicos y emocionales de un hombre que despierta de un coma en un mundo transformado. Esta serie sin duda captura la atención del público de principio a fin. Número 1. Buen día, mal día. Jigunde Kotugunde es una serie que se sumerge en las complejidades de las relaciones humanas y los desafíos emocionales que enfrentamos a lo largo de la vida. Con una trama llena de secretos y emociones ocultas, nos lleva a reflexionar sobre temas como el perdón, el autodescubrimiento y la búsqueda de la felicidad. La historia gira en torno a tres personajes principales que están interconectados de manera profunda. Leila, interpretada magistralmente, enfrenta la difícil tarea de superar la traición y seguir adelante mientras organiza la boda del hombre que la abandonó. Tarp, por su parte, lleva consigo un oscuro secreto que lo llevó a partir, alejándolo de Leila y de todos a su alrededor. Elisa, con su sueño de matrimonio, es el punto de conexión entre estos personajes, encontrándose en medio de toda la tensión y el conflicto. Jigunde Kotugunde es mucho más que un drama romántico. Es una exploración profunda de la naturaleza humana, llena de giros inesperados y revelaciones sorprendentes. A medida que presenciamos el crecimiento y la transformación de estos personajes a lo largo de la narrativa, nos vemos obligados a cuestionar nuestras propias elecciones y sumergirnos en este viaje emocionalmente intenso. Los espectadores son desafiados a examinar sus propias vidas y relaciones. La serie nos invita a reflexionar sobre el poder del perdón, la importancia del autodescubrimiento y la búsqueda incansable de la verdadera felicidad. ¿Has tenido la oportunidad de ver otras series turcas cortas, en español, que no se mencionaron aquí? Comparte en los comentarios el nombre de esas series y tu opinión sobre ellas. Además, no olvides darle me gusta y compartir este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, para no perderte ningún contenido relacionado con las telenovelas turcas. Echa un vistazo al video que se muestra en tu pantalla, y te deseamos a todos una experiencia increíble al ver estas recomendaciones.